Otra de las cosas que hay aquí en Francia es que la izquierda se ha islamizado y islamizado quiere decir que la gente de izquierda es un mundo totalmente agresivo es un mundo agresivo, un mundo cerrado, un mundo realmente feroz en el sentido de meter dentro del islam, proteger el islam, decir que el islam son los votos de él para las próximas elecciones de 2017, esto abre puertas para la violencia para que estos señores se sientan protegidos y para que realmente las víctimas seamos los otros por lo menos los cristianos, también los judíos, en un país que dice que es laico desde 1905 y que el primer artículo de la constitución francesa es, bueno, la Francia es laica la Francia acepta todas las religiones, la Francia acepta toda cultura, todo color de piel y la Francia no acepta toda cultura porque la Francia rechaza cultura porque la lista de holand es muy pequeña, la lista de prioridades la Francia no acepta todas las nacionalidades y la Francia tampoco acepta todas las religiones porque solamente están promocionando el islam la iglesia católica sube combates, los judíos son perseguidos entonces toda esta serie de cuestiones hacen, bueno, que...